Truco de oratoria para defenderte de un ataque. Analiza esta frase que menciona Ricardo Salinas defendiéndose del presidente de México. El presidente Andrés Manuel y yo tenemos muchas discrepancias, pero en una cosa sí hemos coincidido desde hace años, en nuestro mutuo aprecio y respeto por la libertad. Como has podido ver, lo primero que hace es identificar las discrepancias que tienen, reconociendo la enemistad, pero ha mencionado un elemento, y es, hay algo que tenemos en común tanto el presidente como yo, y qué casualidad que es algo positivo, y algo sobre lo que nadie puede estar en desacuerdo, que es la libertad. De esta manera, condiciona con toda la respuesta que viene a continuación, el que el otro, es decir, el presidente de México, no pueda ir en contra de ese argumento, porque estaría en contra de un bien mayor como es la libertad. Por tanto, si responde cualquier cosa atacando el concepto de libertad, este mismo se posiciona en contra de esta libertad o este bien supremo con el que nadie puede estar en desacuerdo. Por tanto, es una herramienta muy inteligente y consiste en, primero, reconocer discrepancias, y segundo, establecer que están de acuerdo en un término muy común y muy universal sobre el que nadie puede estar en contra. Para más trucos y consejos sobre oratoria, sígueme y dale a me gusta a este vídeo.